60 años de experiencia El trabajo de 1500 personas 30 centros productivos en todo el mundo Somos Monto Desde 1976 somos los proveedores oficiales de los Juegos Olímpicos Desarrollando todo tipo de proyectos y equipamientos deportivos En la actualidad miles de espacios públicos como estadios, pabellones deportivos, hospitales o aeropuertos Están provistos con nuestros pavimentos En Monto realizamos continuas inversiones en tecnología Y colaboramos con los laboratorios técnicos y medioambientales más prestigiosos Desarrollando productos únicos, innovadores y técnicamente avanzados Productos Monto Hoy hemos creado un nuevo pavimento para deportes en sala El Fastbreak System 2 El Fastbreak System 2 está destinado para la competición de máximo nivel Por su comportamiento arealástico y su óptima absorción de impactos A su vez, su carácter desmontable garantiza la máxima versatilidad en la organización de actos, espectáculos o competiciones deportivas de alto nivel Este innovador pavimento desmontable se compone de un conjunto de placas que unidas entre sí conforman la pista deportiva Cada placa tiene un tamaño de 1200 x 600 milímetros Con un peso de 14 kilos Mientras que las de terminación de cancha son de 600 milímetros de lado Las placas están compuestas por una capa superior de madera noble de haya barnizada de 4 milímetros de espesor Un plywood fenólico de 24 milímetros machembrado Que garantiza el encaje entre las placas y la perfecta alineación superficial Y unos tacos elásticos de 20 milímetros de altura y dureza de 30 short Estos soportes son los encargados de dotar al sistema de un sorprendente comportamiento deportivo y biomecánico En el reverso de la estructura se encuentra el sistema de alojamiento y guía mecanizado Donde se alojan tres pletinas de poliamida que proporcionan la total estabilidad del conjunto Al dejar las piezas completamente unidas entre sí El Fastbreak System 2 ha sido diseñado y ensayado junto con el Instituto de Biomecánica de Valencia Superando ampliamente los requisitos exigidos por las normas europeas En cuestiones como la reducción de fuerzas durante el impacto La deformación vertical, el comportamiento del balón o la resistencia de la superficie Las pistas Mondo Fastbreak System 2 ofrecen dos configuraciones Pista de baloncesto que cubre un área de 622 metros cuadrados Y pista de balonmano y futbol sala con una extensión de 1012 metros cuadrados Al no necesitar subbase elástica ni piezas adicionales de sujeción El montaje del Fastbreak System 2 tan solo precisa de un carro de montaje y desmontaje Junto a un útil manual para el desbloqueo de placas Además del acabado en madera y en función de las necesidades del cliente El producto se presenta en tres tipos de acabado adicionales a la madera de haya Laminado especial para futbol sala Coucho Mondo Flex Y PVC Mondo Sport para salas polideportivas multiusos A todas estas posibilidades, el Fastbreak System 2 suma facilidad y rapidez en los trabajos de montaje y desmontaje de la pista Con este nuevo sistema, contando con dos equipos de tres operarios Son necesarias aproximadamente unas tres horas para el montaje o desmontaje de una pista de tamaño baloncesto Las placas son almacenadas y transportadas en boxes especialmente diseñados El montaje se comienza siempre desde una esquina Siendo aconsejable la colocación de una guía para el alineamiento de la primera fila El reducido peso y tamaño de las placas facilita la manipulación por un único operario Una vez que se avanza en la colocación de la primera fila Un segundo equipo de operarios comienza la segunda fila con una media placa De esta forma los dos equipos se complementan y avanzan rápidamente Cada equipo de tres personas realiza las siguientes operaciones de montaje El operario número uno coge la placa del contenedor La posiciona en el suelo y la inserta transversalmente El operario número dos empuja con el carro y acaba de encajar completamente la placa longitudinalmente El operario número tres mueve el contenedor paralelamente al trabajo de sus otros dos compañeros Una vez finalizado el montaje de toda la pista se procede a colocar el rodapié perimetral Para el desmontaje de la pista el mismo número de operarios procede de manera inversa al montaje Precisando esta tarea de menos de tres horas para una pista de tamaño baloncesto Las pistas Mondo Fastbreak System 2 son revolucionarias por conjugar la mejor respuesta biomecánica Con la máxima velocidad de instalación Llegando a poder cubrir mil metros cuadrados en tres horas De esta forma, todas las personas que tienen que ver con la pista dentro de la instalación Ven cubiertas sus necesidades Deportistas, entrenadores, espectadores, montadores, organizadores de eventos y gestores de la instalación deportiva Sin herramientas, sin subbase elástica y sin piezas sueltas de fijación Mondo lanza al mercado el Fastbreak System 2 Un pavimento deportivo único, sorprendente e innovador